de la mañana. Siete de la mañana veintidós minutos y como es costumbre nos vamos a ese panorama nacional para hoy diecisiete diecisiete de abril hoy martes. Saludamos a esta hora a Carlos Armando Gómez y todo el equipo de trabajo de la agencia de noticias RPTV. Nacional Noticias RPTV. Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional a esta hora del día. Comenzamos. La Contraloría General encontró hallazgos con presunta incidencia por más de mil millones de pesos en la ejecución del programa Tolú Sin Hambre. Edwin Suá amplía la información. Fue gracias a las denuncias de la comunidad que el proyecto que esperaba beneficiar a dos mil trescientas familias, estamos hablando de diez mil personas en condición extrema de pobreza de Santiago o de Tolú, que la Contraloría General pudo detectar tres hallazgos con presunta incidencia fiscal por mil ciento cincuenta y ocho millones de pesos. Las irregularidades encontradas por el organismo de control las explica Alba Lucía de Londoño, contralorada delegada sector de regalías. porque no se encontraron por ningún lado cómo afiliaban, cómo se inscribían estas familias. Encontramos beneficiarios que no pertenecían al municipio de Santiago de Tolú, beneficiarios de otros entes territoriales cercanos, beneficiarios inexistentes, cédulas que no correspondían y que definitivamente no estaban registrados. Hasta aquí el panorama de noticias RPTV, que tengan todos un excelente resto de día. Hasta pronto. Igualmente para usted, Carlos Armando Gómez de la agencia de noticias RPTV con ese panorama nacional. 726, importantes mensajes para ustedes.